Nena yo no sé con quién, no me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien, pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo, mientras tanto derrumba me iré Verás como la pasó bien, sin ti yo me la pasó bien Te olvidaré, tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero, buscando amores pero pasajeros Te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga para hablar, si das un milagre no bajo el agua Ahora que estoy soltero mamá, hago lo que quiero cuando quiero na' más Humildemente tengo que decirte, no sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú estás triste, yo tiro el anzuelo Todo lo que pique caramelo, a mí ya no me hace falta suelto Yo tengo que ir allá, cerro, vuelta, me voy pa' la playa Te olvidaré, tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero, buscando amores pero pasajeros Y te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Me voy, será sobre el arena o bajo el agua Y lejos, yo te quiero lejos Mejor moverte y tenerte, yo quiero lejos Y lejos, yo te quiero lejos Vete, no intentes buscarme de nuevo, solito me quedo